Son las creaciones musicales de puro sentimiento Con la potencia musical de la voz encantadora del Perú Isabel Gutiérrez Con toda su belleza encantando corazones Aconsejado por tus padres me abandonas Olvidando el amor que me juraste Yo te amé y te adoré yo no lo niego Y ahora te alejas de mi Yo me muero de pensar que otra ocupa mi lugar Yo me muero de pensar que en otros brazos olvidas a mi amor Yo me muero de pensar que otra ocupa mi lugar Yo me muero de pensar que en otros brazos olvidas a mi amor Algo momento te dije Vámonos Escapémonos muy lejos Pero no quisiste Perdóname Y si nuestro amor es verdadero Siempre estaremos juntos Aún pasen los años Siempre estaré a tu lado mi amor Inés Isabel Lau Isabel La más bonita Aconsejado por tus padres me abandonas Olvidando el amor que me juraste Yo te amé y te adoré, yo no lo niego Y ahora te alejas de mí Yo me muero de pensar que otra ocupa mi lugar Yo me muero de pensar que en otros brazos olvidas a mi amor Yo me muero de pensar que otra ocupa mi lugar Yo me muero de pensar que en otros brazos olvidas a mi amor Por eso amor, tuya seré Porque sin ti no sé vivir Por eso amor, tuya seré Porque sin ti no sé vivir Me haces tanta falta Amorcito No puedo vivir sin tu amor Llegamos al cusco Es mirar sin juan y Gozando Bailando Eso sí Jotrita Vamos con esta guitarrita ¡Oye, chaico! ¡Oye, chaico! ¡Oye, chaico! ¡Oye, chaico! ¡Oye, chaico!